Tú eres de magoco, sé que pide en mi cabeza, el envidioso siempre monta, suéltame en banda, yo estoy puesto pa' lo mío, lo tuyo no me interesa, pero los guerreros seguimos coronando. Tú eres de magoco, tú eres de magoco, y sé que pide en mi cabeza, ya le quedé, pero yo no ando en mesa, por la calle ruleta, tanto los miro, los tuyos no me interesan. Todos esos monijotes no saben en lote rebote lo que yo pase, sicario si no eres de barrio como tú me vienes a montar de casa, que tú eres como yo lo sé, sé que el palante nunca me frise, bendiciones pa'l que me maldice, por eso a totito yo le rebase. Hablar de palú pero no me confrontan, eso fue caro cuando vieron la planta, suman los comentarios y no pagan mi renta, tengo un inversión jodan en mi garganta, muchos quieren breganme, pero no lo intentan, calle con la puta, poda con la santa, yo fuera millonario si todas sus amenazas se fueran pa' mi cuenta. Hoy ligado y tu quillao, bendecido y coronao, dame banda de magoco. Oye, ¿qué es lo que tú haces por tu trabajo? Música, patrón, haciendo un disco bacanísimo. No, no, ponte a nivel pa' eso, póngase a trabajar. No, tú te verás, yo me voy a pegar, patrón, ponte a la mecánica que tú vas a poner. Mira, tú no vienes durísimo, yo me siento verano, me dio. Yo estoy ligado y tuquillao, bendecido y coronao, dame banda de magoco. Tú eres de magoco, sé que pide en mi cabeza, dale, dale, suéltame en banda, yo estoy puesto pa' lo mío. Los tuyos no me interesan, no me interesan. Tú eres de magoco, eres de magoco y sé que pide en mi cabeza, dale, suéltame en banda, yo estoy puesto pa' lo mío. Los tuyos no me interesan, no me avergüenza haber salido de un barrio, bendiciones pa' todos mis goceadores. A pesar de su mala vibra, seguimos de pie, ¿ok? Gary produce, presenta, en fe, la otra nota, raíz, el sonido con los gay, yeah. Quieres de magoco, eres de magoco y sé que pide en mi cabeza, dale, dale, pero yo no ando en mesa. Yo estoy en la calle ruleta, gastando los míos, los tuyos no me interesan. El chamaquito del video, Eric Hinski.